Durante la mañana de ayer jueves 30 de junio volvía a reunirse en el centro de salud de Carrizal la red de apoyo para cuidadores de personas en situación de dependencia puesta en marcha por el SADE, el servicio de atención a la dependencia cofinanciado por el Ayuntamiento de Ingenio y el Cabildo de Gran Canaria. La concejala de servicios sociales, Igualdad, Mayores y Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento, Elena Suárez, junto al coordinador del área David Muñoz, visitaba ayer a los usuarios de esta red, a los cuales les dio la bienvenida y les explicó en qué consiste el SADE y su objetivo principal, prestar apoyo a cuidadores de personas en situación de dependencia. Cabe señalar que en la primera edición se beneficiaron de esta red de apoyo unas 30 personas que acudían con asiduidad. De momento, en los inicios de esta segunda edición ya se cuenta con una veintena de participantes.